Escuelas de la Florida en contacto directo con el Partido Comunista Chino. El gobierno estatal dice que sí, que se trata de algo intolerable y que por lo tanto ha tomado acciones para impedir ese vínculo en al menos cuatro escuelas del Estado, una de ellas en Weston. El Partido Comunista Chino no es bienvenido en nuestro Estado de la Florida, eso fue lo que dijo el gobernador Ron DeSantis. Y hoy se encuentra con nosotros el comisionado de educación de la Florida, Manny Díaz Jr., así que hablaremos con él ahora mismo. También hablaremos de este nuevo juicio civil contra Donald Trump y dos de sus hijos, qué es lo que pasó realmente en el día de hoy. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a fondo. Muy bien, estamos con Manny Díaz Jr., comisionado de educación de la Florida. Como siempre hago la aclaración, porque tenemos público nuevo, que hay algunos que han llegado recientemente. Comisionado, bienvenido, ¿no? Un placer. Hago la aclaración de que ese es nuestro ministro de educación del Estado, que sería secretario también, que por esos vericuetos legales se llama comisionado en la Florida. Pero es la máxima figura sobre el tema de educación. Comisionado, ¿qué es esto de escuelas de la Florida con vínculos con el Partido Comunista Chino? Bueno, mire, pasó una ley en la sesión pasada que firmó el gobernador en mayo de este año. Tenía que ver con la China y otros países del mismo vínculo. Y esa ley tiene que ver con tierras, con negocios, con ese tipo de cosas, pero también incluyó escuelas privadas que reciben fondos o becas de fondos públicos aquí en el Estado. Y se encontró en una investigación que una compañía aquí en los Estados Unidos, que son dueñas, han adquirido más de 200 escuelas a través del país. Cuatro de estas escuelas están localizadas aquí en el Estado de la Florida. Y son los dueños de esa compañía, es un fondo chino, localizado en China, controlada por residentes y personas ciudadanas de la China. Inclusive una persona que ha dado aviso al gobierno chino comunista en lo que son las pólizas económicas. Entonces, por la ley, a la dirección del gobernador de Santos, se le hizo una suspensión a esas escuelas. No se cierran las escuelas, simplemente se suspende el uso de los fondos estatales para esas escuelas. Y tienen 15 días del día que se le dio la queja oficialmente a responder. Pero tenemos en su mismo website del internet, dicen que es una compañía que son dueños chinos residiendo en la China. A ver, vamos por paso, ¿no? Porque yo la verdad que no lo sé. Y me imagino, a nivel general, en términos generales, en el país, instituciones extranjeras pueden ser dueños de escuelas, hablo Francia, Inglaterra, cualquier otro país, de escuelas en los Estados Unidos. Sí, a nivel general y como le estaba explicando, esto no dice que esta escuela no puede existir, las leyes de nosotros simplemente tratan con el uso de fondos del Estado estatal. Yo lo digo, antes de llegar ahí, en términos generales... Sí, en términos generales es aceptado. Eso es aceptado. ¿Y la Florida tienen la potestad de ir en contra de esa filosofía nacional? Bueno, sí, porque son fondos estatales de donde se nutren estas becas. O sea, simplemente... O sea, que lo que están haciendo, disculpe de nuevo, no es que están prohibiendo las escuelas, sino que si esas escuelas reciben fondos estatales, se le quitan los fondos estatales. Pero pueden seguir existiendo. Sí, nosotros bajo la ley no tenemos la potestad de eliminar la escuela, sino simplemente de negarle los fondos estatales a una escuela con esa conexión al gobierno de China. Porque hemos visto algunas instituciones chinas, no voy a mencionar ahora nada de nombre, en college, así que tenían una actividad que era considerada por los servicios de inteligencia, tengo yo la impresión, una actividad de captación, propaganda, que es que llevaban delegaciones de estudiantes a China, como hacían aquí, como también con Cuba en algún momento determinado. Y entonces, pues, fue considerada una actividad de subversión, inteligencia, adoctrinamiento. ¿Es eso lo que hacían o no? No, bueno, aquí existió eso en Miami-Dade College antes que entrara el gobernador de Santos y antes que entrara la presidenta Madeline Pumariega, que inmediatamente eliminó lo que se llama el Confucius Institute en Miami-Dade College. Que era una forma de la China entrar, el gobierno comunista de China, entrar a influenciar la educación. Ahora, la otra cosa que es interesante es que estas escuelas, como dije, son cuatro escuelas en el estado de la Florida, pero esta compañía, este fondo, que es multimillonario, una inversión en comprar, porque no empezaron las escuelas, o sea, no las crearon, las fueron comprando, eran escuelas que existían en los Estados Unidos y en el estado de la Florida. ¿Dónde está la ganancia? Porque en una escuela privada no hay tanta ganancia para que un fondo monetario internacional basado en la China esté comprando instituciones de educación. Y eso es otro de los problemas. Pero la ley simplemente dice que si los dueños son ciudadanos chinos que residen en la China con conexión al gobierno, no es aceptable que reciban los fondos estatales. ¿No le pueden dar la vuelta a eso, buscarse lo que se llama en español un testaferro, que es a lo mejor un americano que los representa, o eso ya sería ilegal? Bueno, eso es lo que trataron de hacer, porque tienen una compañía que controla las escuelas aquí en Estados Unidos, es una compañía americana, pero el dueño de todas las acciones de esa compañía es una compañía china, que verdaderamente son los dueños de las compañías y de las escuelas. Bueno, aquí también en otras universidades, con el tema de Cuba, ha habido los mismos problemas. Bueno, de hecho, en la Universidad Internacional de la Florida hubo dos maestros al más alto nivel que fueron acusados por el FBI de ser espías entrenados. No es que eran espías de casualidad, eran espías entrenados que habían recibido un entrenamiento para mandar información escondida a Cuba y que la impresión que tengo yo y de lo que recuerdo es que llevaban grupos de estudiantes a La Habana y, bueno, eso servía aparentemente para muchas cosas. Los que hemos vivido en Cuba sabemos para qué sirven ese tipo de instituciones. Ahora, ¿con Cuba hay algún problema de ese tipo? ¿Han logrado identificarlo? No hemos identificado. Ahora, Cuba cae bajo esa misma categoría. O sea, si se encontrará una escuela en un efecto similar, está bajo la misma ley, pero no hemos encontrado a través de ninguna investigación que exista eso en el estado de la Florida. Pero como tú bien sabes, eso es un peligro, lo usan como una manera de entrar la propaganda. Lo hacen lucir como una escuela común y corriente aquí en los Estados Unidos, pero ¿cuál es la propaganda? ¿Cuáles son los mensajes que están entrando? ¿Y cuál es la información que están sacando a través de esas instituciones? Igual a lo que estaba sucediendo con los Confucius Institutes a nivel universitario. Bueno, y aquí hubo una polémica, yo no sé si usted recuerda, ya hace, no sé porque el tiempo pasa tan rápido, unos años donde había un libro que hablaba de Cuba en nuestro distrito escolar, que tenía a los niños alegres cubanos con las pañoletas. Hay gente que no entiende que ese uniforme y esas pañoletas, la Unión de Pioneros de Cuba, que ahora se llama José Martí, algo así, es la institución infantil del Partido Comunista, como la Unión de Jóvenes Comunistas es la institución juvenil del partido. No quiere decir que esos niños sean miembros del partido, pero sí que están dirigidos por una institución del partido. De manera que resultó ofensivo para muchos padres que habían vivido en Cuba y lograron, pidieron sacar el libro. Ahora, cuando algunos padres piden sacar libros que les resultan de propaganda o algo así, lo que yo leo y el ataque directo a usted y a la institución que representa y al gobernador es que ustedes están censurando. ¿Qué responde? No, ninguna censura. Básicamente la ley lo que dicta es un proceso local. O sea, en cada distrito escolar hay oficiales electos que son los miembros de la Junta Escolar elegidos por el pueblo local, donde si un padre o un miembro de la comunidad tiene una obsesión a un libro, básicamente casi todas las obsesiones son por pornografía. Pero si tiene alguna objeción a un libro, hay un proceso donde hacen el procedimiento. La Junta Escolar tiene un proceso donde evalúan la queja y deciden si ese libro es un libro que debe de estar en una escuela. Ahora, hay una diferencia acá entre un libro estar correcto y debido para estar dentro de una biblioteca de una escuela y un libro que cualquier persona común y corriente de la comunidad lo pueda comprar a través de Amazon o ir a una tienda de libros y comprarlo. ¿Cuáles son los materiales que deben de estar dentro de una escuela? Sobre todo para los niños más pequeños. Aquí hubo un caso sobre una queja que se dio donde creo que fue una poesía que se movió, determinaron que se iba a mover esa poesía de lo que es la biblioteca elemental a la... ¿Y de quién era la poesía? ¿Recuerda? Era la persona que... Creo que la muchacha que hizo la poesía cuando entró... Ah, la discusión ahí. ...o creo que fue Biden. Pero eso simplemente no se removió, o sea, no está censurado. Decidieron moverlo de una biblioteca a la otra donde los estudiantes están más maduros y pueden tener acceso a ese material. Ahora, esos padres elementales, si quieren darle permiso a los hijos a tener acceso a eso, pueden hacerlo. No está censurado, pero simplemente... Ustedes tienen solo control sobre las escuelas, no sobre las privadas, ¿no? No. Las privadas pueden poner en sus librerías a lo que quieran, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa con una persona como el escándalo que en la prensa italiana hubo, que... ignorante o extremista, como el caso de la estatua de David, que dijo que era pornografía, ¿qué pasa ahí? Cuando le llega un caso de eso... En ese caso, el proceso funcionó y el libro con la estatua de David se mantuvo. Simplemente pasó por el proceso. Por eso existe el proceso local. Es que la Junta decide si el material es adecuado. En ese caso, es una cosa absurda, ¿no? Que es una obra de arte clásica, igual que existe en los libros clásicos. La gerente del sindicato de maestro nacional se pasa el tiempo en Twitter diciendo que la Florida está censurando el libro To Kill a Mockingbird. Bueno, el libro To Kill a Mockingbird no solamente no está censurado en el estado de la Florida, está recomendado como lectura para todos los estudiantes en lo que es el nivel de high school. Así que estos son... Claro, porque ahí hay un elemento sobre el racismo importante que tendría una... O sea, no está censurado nada. Nada, y es un libro clásico que tiene valor educacional. No es lo mismo que te pongan un libro de fotos gráficas sexuales en una biblioteca donde los niños tienen acceso, donde los padres van a leer o a enseñar lo que está en material a una reunión de la Junta Escolar y los miembros de la Junta Escolar dicen no, no puedes decir esto aquí porque es demasiado obsceno. Sin embargo, ese libro estaba dentro de la biblioteca de una de sus escuelas. Vamos a una pausa cuando regresemos... iscribgan! endencia Gracias por ver el video.